Y yo soy peligrosa, motate en la carroza, dando vuelta a la calle aceitosa, sé del paso que está rebalosa, soy la roce, pelea y venenosa. Y yo soy peligrosa, y te gusta como lo muevo. Y lo muevo así, y lo muevo así, y lo muevo así, y yo soy peligrosa, soy peligrosa, mala mañosa, en toda tu vaina no me metes en las cosas, tiempo no gasto, vale, yo soy valorosa, no quiero gato, yo no quiero ser asombrosa. Yo, feeling like, mi estilo te asustó, pero yo no como así que papi, don't go mambo, como esto se llama y tengo todo, ram, pam, pam, yo le dice que a yo, rock that freaky flow, get it, nene, maratón, reggaetón, say it, baby, what I feel the song to the sun rising, baby, dale, ram, ram, jenny, MC, get ready. Yo soy peligrosa, y te gusta como lo muevo. Y lo muevo así, so dangerous, and I move it like this, so dangerous, and I move it like this, Danger, Danger, Dangerous Yo soy peligrosa y ya sé que te gusta Cuando bailo cerca Danger, Danger, Dangerous Ha llegado la hora Hey, 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 hey Suficiente demora Traigo flow mecedora Retumbado de tambora Y lo muevo así So dangerous Y lo muevo así Dangerous, Dangerous Y ya move it like this So dangerous Y ya move it like this So dangerous Y ya move it like this So dangerous Yo soy peligrosa